También ha estado delicado la adolescente de 16 años ingresada en el hospital infantil Arturo Grullón tras ser impactada con cinco disparos por su expareja, un ex agente SWAT de la Policía Nacional en un hecho que ocurrió en el Caimito, en la provincia de La Vega. La menor sigue asistida mecánicamente y está siendo atendida por cirujanos, ortopedas, internistas y otros especialistas que buscan salvarle la vida, mientras que la expareja Alinson Herrera, alias Papaloco, sigue prófugo a casi una semana de cometer el intento de homicidio. Lo peor, la familia dice que ha estado rondando el entorno y que inclusive ha sido visto en el mismo hospital y en el entorno de la vivienda de ellos, donde se ha referido a su familia dejando mensajes de amenaza. Eso es muy intimidante.